En el Colegio Real de Mares tuvo lugar la presentación de Amigos de la Naturaleza, programa liderado por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio. El objetivo aquí de la campaña Amigos de la Naturaleza es más que todo hacer un impacto ambiental en todo el municipio de Barranca Bermeja, con la niñez, los adolescentes y el grupo ambiental que tenemos en protección a la naturaleza y ecológica, ciénagas y diferentes parques que tenemos en el municipio. También se busca crear conciencia ecológica en niños y adolescentes de la ciudad. Se va a trabajar en un principio cinco actividades, cinco sábados, cinco diferentes semanas, se está realizando la campaña por todo el municipio, se invitó a integrar todos los colegios de Barranca Bermeja para que compongan este grupo Amigos de la Naturaleza. Es un grupo que se va a estar o va a impactar todo el municipio de Barranca Bermeja, con la compañía y el apoyo de todos los institutos educativos. Gracias a este programa los jóvenes de Barranca Bermeja llevarán por la ciudad el efecto multiplicador de cuidar y preservar el medio ambiente. El programa iniciará su desarrollo en la comuna número 5.